Hola, soy Patricia Lepiani, aquí en Crece Tu Negocio. Y hoy vamos a hablar de todas estas organizaciones que están en Colorado, que están aquí para ayudarla a usted a ser exitoso y a salir adelante en los negocios. Y para ello tenemos hoy a Rosy Aburto McDonnell. Y Rosy está con el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Denver y está aquí para ayudarnos. Rosy, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Rosy, cuéntanos qué es el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Denver. ¿Cómo no? Es parte de una red nacional de centros de desarrollo de negocios que se dedica a ayudar a los dueños de negocios a conseguir el entrenamiento en cuanto a ventas, contabilidad, mercadeo que ellos necesitan para desarrollar el negocio y llevarlo al éxito. Tenemos consultoría gratuita y tenemos seminarios de entrenamiento a muy bajo costo. Bueno, ¿qué más podemos pedir, cierto? ¿Y qué otras organizaciones existen en Colorado que estén aquí para ayudar a nuestros pequeños empresarios? Nosotros trabajamos muy de cerca con una organización que se llama Acción, que tiene sede en Nuevo México y tiene oficinas aquí en Colorado, que hace préstamos a negocios que están empezando o que ya están operando para expandir. Ok. Y préstamos flexibles, me imagino. Bastante. Y son de pequeña cantidad hasta puede ser bastante grande. Oh, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Rosy. Así que ya saben, llame al Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios para obtener entrenamiento en cómo salir adelante, obtenga las herramientas que necesita y organizaciones como Acción para que le den el préstamo para salir adelante también. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y por favor, sigan todos estos consejos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.